La empresa china HKND, concesionaria del proyecto Canalero, anunció esta semana un retraso adicional de un año en el calendario de inicio de las obras. Según un comunicado de HKND, las obras arrancarán a finales de 2016, o sea, dos años después que Wang Yin inauguró con pompa en las costas de Ebrito el supuesto inicio del proyecto el 22 de diciembre del año pasado. A pesar de esta nueva promesa, la empresa aún no ha presentado un plan o evidencia sobre cómo financiarán los 50 mil millones de dólares que cuesta la obra y los estudios que demuestren su viabilidad comercial, ambiental y social. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. El gobierno no brindó ninguna explicación sobre el nuevo atraso en el calendario del proyecto Canalero. Pero el anuncio de HKND también se lee como un mensaje electoral del gobierno. En 2016 no habrá expropiaciones de tierra hasta después de las elecciones de noviembre. De manera estratégica lo que hace es decir que HKND atrasa la construcción del canal hasta diciembre. Ahorita que hemos estado aquí en la peregrinación del Tule, la mayoría de los hermanos campesinos me ha dicho que el gobierno quiere desmovilizarnos, no seguir haciendo marchas en contra del canal y decir bueno, vayan a marchar hasta el año que viene. El presidente de la autoridad del canal, Manuel Coronel Caos, justifica el silencio oficial. Eso le toca a HKND. La explicaron claramente parte de su estrategia y la explicaron el día que estuvimos allá en la secretaría ampliamente. Se analizó, se discutió un poco. Es que esas cosas son más complejas de cómo lo ven. Aquí ustedes tienen una idea de que se está haciendo una especie de zanguita para cruzar una calle. Esto es una cosa tremendamente profunda, cedería, en la que no es cualquiera el que puede hablar y discutir. Ver los documentos sobre el balance hídrico. La semana pasada, 15 científicos de renombre internacional, acompañados de expertos nacionales, analizaron el estudio de impacto ambiental y social preparado por la firma ERM para HKND. El estudio de ESIA, de ERM, reconoce una cantidad de impactos irreversibles, por ejemplo, directamente a la biodiversidad, que es el área que yo estuve leyendo y estudiando, impactos irreversibles al lago. Pero además, ellos mismos también reconocen una serie de debilidades porque no contaron con tiempo, no contaron con la tecnología suficiente. El análisis de los científicos independientes concluye con una recomendación. Nosotros, el panel, por lo tanto, recomendamos detener el proyecto, analizar los impactos y riesgos cuantitativamente y entonces tomar las acciones apropiadas. El canal, así como está planteado, es inviable, a menos que se rectifiquen todas aquellas, o se complementen todos aquellos estudios que hacen falta para poder realmente aseverar con certeza de que ese proyecto es factible. El panel internacional fue convocado por la Academia de Ciencias de Nicaragua. Su investigación se ha especializado en tópicos relacionados... Participaron científicos de universidades de Europa y Estados Unidos, especialistas en biología marina, ingeniería civil y ambiental, hidrología, hidráulica, calidad de agua, sismología y manejo de recursos naturales, entre otras especialidades. Estos científicos vinieron muy bien preparados, con una excelente disposición, actitudes propositivas y eso me parece muy importante. No hubo un solo capítulo ni un solo grupo que saliera sin hacer recomendaciones. Los expertos dividieron el análisis del estudio en cuatro grandes tópicos. Agua, sedimentos, biodiversidad y las implicaciones sociales y económicas de la obra. En el tema del agua, los científicos señalaron que RM no realizó un balance hídrico convincente que tomar en cuenta la cantidad de agua del lago y del país para el funcionamiento del canal. El posible daño que Nicaragua sufriría por perder la opción de emplear el COSIBOLCA como fuente de agua potable, eso tiene valor y eso no fue considerado. Así como tampoco fue considerado el uso de la diversidad biológica del COSIBOLCA. La propia consultora ERM recomienda a HKND preparar un balance hídrico actualizado y más comprensivo para confirmar los resultados de estos estudios preliminares y para determinar si hay suficiente agua para la operación del proyecto sin impactar los niveles del lado de Nicaragua. ¿Qué pasa si en este país se salinice el lago o las aguas subterráneas? Eso es fundamental, nos quedamos sin agua en este país. Es fundamental los problemas de sedimentación del agua, es fundamental la sismicidad. En el tema de la biodiversidad, los científicos concluyeron que hay debilidades en el muestreo de especies realizado. Y aunque la línea base levantada es relativamente buena, como lista de especies, de peces, de aves, etc., el trabajo total no es uniforme y además fue incompleto para muchos grupos de plantas, camíferos e irrefocados. Aunque ERM reconoce impactos negativos del canal, como la afectación de 17 especies de agua dulce, los científicos advierten a falta de un plan coherente de medidas de mitigación. Todas las medidas de mitigación están puestas de manera muy general. No dice quién la tiene que implementar, porque uno puede decir, ok, sería bueno si se implemente tal cosa, pero le toca al gobierno. No dice quién la tiene que implementar, no dice exactamente qué se tiene que hacer y desde luego no dice cuánto va a costar, ni quién va a poner los reales para hacerlo. El estudio de ERM descarta como amenaza los riesgos naturales, como los terremotos y la cercanía de la ruta canalera a volcanes activos. Ellos tienen una lista de nombres, apellidos y qué hizo cada persona y cada persona firmó. Y cuál es mi sorpresa de que un aspecto tan importante como es el de riesgos naturales, no hay uno solo. Hay biólogos, hay sociólogos, hay lo que usted quiera, pero nada, de riesgos naturales. Al taller internacional fueron invitados los campesinos que se oponen a las expropiaciones al amparo de la ley canalera. Para darme cuenta, realmente el impacto que sucede va a ver el canal, es decir, los estudios ambientales que realmente están haciendo los señores y realmente no los que presenta el gobierno. A eso quisiéramos que hubiera un foro como este, que realmente quedamos claros del proyecto, las afectaciones. Se hubiera un foro como este de la empresa, el constructor del canal, y ahí todo el mundo estuviera satisfecho. El estudio de ERM confirma que las tierras a expropiar bajo la ley 840 se pagarán a precio catastral, que suele ser inferior al de mercado. Pero las estimaciones de los montos a pagar por manzana expropiada fueron borradas del estudio. No se dice cuánto le va a pagar para la tierra. Tampoco se está diciendo si hay un plan para saber a dónde van a ir. Estamos hablando de un montón de nicaragüenses. A pesar de las limitaciones del estudio de ERM, el gobierno del comandante Daniel Ortega avaló el estudio para darle luz verde a la empresa china HKND. Que lo analicen con la empresa que hizo el estudio. Aquí no existe nadie que tenga esa capacidad de esa empresa. ¿Cómo no lo discuten eso con esa empresa que está inscrita en todas partes del mundo? Que tiene un enorme prestigio, etcétera. No hay nadie que pueda, aquí pues, no hay nadie que pueda discutir esto. Son gente que viene, que andan así en reuniones de ese tipo, que no son un equipo. No hay una dedicación de dos años y pico a analizar el tema. Vienen, pues, invitados por unas personas que les pagan. El estudio mismo no fue una luz verde, como se ha dicho, a nivel político. Entonces, a nivel político se maneja el otro discurso y se quiere avanzar a como sea con el proyecto. Y nosotros hemos concluido que para que sea un proyecto serio, tiene que acudir a todas estas recomendaciones y reconocer todas las debilidades. Parecieran ser una ciencia de ficción, porque están basadas no en la realidad, sino en suposiciones. Suposiciones, como decía y lo repito, un poco temerarias. Yo no veo a ningún inversionista que pueda venir a apuntarse en un tipo de proyecto, falto de transparencia, falto de confirmaciones ambientales y sociales. Esa es la visión que tienen los científicos independientes que continúan demandando un debate nacional con transparencia sobre los estudios del canal interoceánico.